Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez. Dejó de quererme Así me doy Se tome de vuelta y de mí Se alejó Dejó de quererme Y a otra vez Pero no sabía Que nunca se veía De mi amor No sube todo De esta expedición En su vida Ya era un amor Luego de quererme Se vuelve a mi lado Y yo sin el valor Lo sí muerto Lo sí muerto No sube todo No sube todo De esta expedición No sube todo 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 Gracias por ver el video.